La decisión es, por lo tanto, también es de un esprendedor. Primero que nada, gracias por la invitación. Y mi español no es súper bueno. Yo llegué tres años atrás sin hablar español, entonces ahora ya estoy mejorando mi español, pero estoy tratando todavía. Pero yo llegué a Chile sin saber nada sobre Chile, solamente de Torres del País y nada más. Ni el vino, ni el Santiago, las montañas, la gente, la comida, nada. Y yo llegué sin hablar español y a una ciudad como Linares, como el campo. Y yo soy de Chicago, una ciudad súper gigante y fue muy extraño para mí, pero muy lindo. Y siempre estamos pensando en negativos. Siempre estamos pensando, por ejemplo, en Chicago. Que hay mucha gente, no hay nada que hacer en el fin de semana porque es muy caro y otras razones y todo así. Y estoy en Linares y tenemos las montañas cerquita. Tenemos comida súper rica. Las maravitas. También tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos el mar cerquita. Y en Chicago tenemos un lago y una ciudad. Y tenemos que pensar positivos siempre. Y por eso yo comencé con mi vlog. Yo tengo un vlog en YouTube. Y estoy mostrando las cosas bonitas de Chile. Y estoy viajando y mostrando Linares y cualquier lado de Chile. Porque siempre estamos pensando en las cosas negativas. Y hoy día yo vi muchas cosas positivas. Y es increíble los alumnos que tenemos aquí, que están mostrando los proyectos que podemos hacer. Y es mi sueño para regresar el próximo año con 50 millones de pesos para dar a cada uno. ¿Ya? Pero no creo que voy a... Pero qué increíble que tenemos aquí alumnos que quieren mejorar el país. Y no solamente el país de Chile, pero quieren mejorar otros países con los proyectos. Y te felicito, cada uno. Y es una buena oportunidad para ver el trabajo de los alumnos. Y esa es la idea mío también. Cuando yo estaba estudiando para ser profesor de ciencias, yo estaba estudiando porque yo quería mejorar el mundo. Esa es la idea. Y siempre estoy pensando en cómo puedo mejorar algo. No sé, una cosa pequeña o una cosa grande. Y estoy pensando en eso hoy día especialmente con los alumnos. Y gracias por la inspiración. Me gustaría poder preguntarle también a Marseño si nuestro proyecto educativo está respondiendo a la educación moderna que hoy día... Hoy día estamos viviendo tiempos de cambio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hoy día tenemos solo los tiempos de hace 5 o 10 años. Y esto va a seguir evolucionando muy rápidamente. ¿Cómo visualiza que el currículum que nosotros estamos haciendo en el emprendimiento debería venir en el futuro? ¿Cómo tiene que cambiar? ¿Cómo tiene que ir mutando? Si el mundo va mutando, ¿verdad? Los jóvenes también van requiriendo otras necesidades, tienen distintas misiones. ¿Cómo va a la par ese pensamiento de nuestros jóvenes, de la tecnología, con el proyecto educativo? ¿Cómo, en el fondo, cómo la educación que nosotros estamos impartiendo, ¿verdad? ¿Se adapta a los tiempos de hoy en día? Bueno, a mí me gusta pensar o quisiera pensar que nuestra corporación en sí es un emprendedor mal. En el sentido de que estamos permanentemente dispuestos a aceptar los desafíos. Nos cuestionamos cada cosa que hacemos. Usamos la forma de hacerla distinta y mejor. Y hoy día lo que nos mueve como proyecto educativo es instalarnos en el mundo del futuro. Estamos pensando en el mundo de estos 10 años, en entender las cosas, en la automatización, en que nuestros estudiantes y profesores tienen que hablar inglés porque ese va a ser un idioma universal. Entonces, creo que estamos buscando la forma de adaptar lo que estamos haciendo para dentro de 10 años. Los jóvenes que están aquí en la sala, que se están formando, van a estar plenamente vigentes en 10 o 15 años más. Y van a enfrentar un mundo completamente distinto a los niños. Entonces, nuestro proyecto educativo no puede estar orientado en el pasado ni en el presente. O sea, el presente también, pero siempre mirando al futuro. Yo creo que una de las características del emprendedor, y lo dije esta mañana, es dar paso hacia lo desconocido. Y yo estoy seguro que nadie sabe cuál es el futuro, pero yo creo que todos instruimos para dónde vamos. Y es hacia allá donde tenemos que orientarse nuestro proyecto educativo. Y créanme que estamos haciendo esfuerzos tremendos. Ya estamos pensando en la automatización, en la programación, a todo nivel. O sea, no hay ningún estudiante de nuestra escuela que pueda saber de la escuela sin saber de programación. Estamos instalándonos en entender las cosas. Estamos pensando en una nueva aula móvil, orientada, trabajando con telefónica, en todo lo que es telemetría, GPS, agricultura de precisión. Bueno, eso creo que es la orientación que le queremos dar a nuestra corporación. Sí, hay más intercambios. Mi pregunta es... Mi pregunta es... Mi pregunta es... La idea, pensando yo como alumno, por ejemplo, que ya no soy. Pero hay más intercambios donde pueden interactuar con empresas directas. Hay convenios que están realizando donde uno pueda tener un acercamiento directo con el empleador. Y el mundo que se nos viene después, porque aquí, en la sala, con los profesores, todo es un mundo que vivimos, pero afuera con una realidad distinta. Entonces, quizá hay como una aproximación que tengan los jóvenes en el futuro más cercana con los empleadores, directamente con el trabajo, con el día a día que uno vive. Sí, esa es una preocupación, pero la gente no está. Tenemos el concepto de que andar solo con la vida es muy triste. Que se progresa cuando uno comparte experiencias, cuenta las cosas que se hizo normal, mira lo que le va bien al resto y va imitando. Y es tan así que se nos critica la cantidad de convenios que tenemos, con empresas, con instituciones, convenios internacionales. Quiero contarles que en 10 años más de 700 personas de nuestra corporación han estado en el extranjero, enviados por nosotros. Y cuando uno va al extranjero, ve cosas que en Chile no se ven. Proyectos educativos, para dónde va el mundo. Y eso lo hemos traído a la corporación. Nos visitan y visitamos en el extranjero. Somos socios fundadores de una fundación que se llama WorldSkip Chile y que organiza el WorldSkip International. Es igual que la FIFA o que el Comité Olímpico Internacional, que organiza competencias técnicas a nivel mundial. Nosotros estamos ahí parados, mirando cómo se está haciendo en el resto del mundo la automatización, la mecánica automotriz. Estamos pensando ya en no solo el examen, estamos metidos en el tema de electromovilidad. ¿Cómo voy a enseñar mecánica automotriz si no enseño autos eléctricos?